No quiero ver nadie en el suelo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye! Tenías de lead, tal que yo Si siempre arribas si estabas en los diez Y salgas algor deep Déjame solo, no vio ni rencor Y alguien se borrótitle y ni siquiera el poder No teЕТ Y yo siempre arriben, siempre fuertes Por qué quieren ser El más duro, el más fuerte No, el más duro, el más fuerte No, el más duro, el más fuerte El más duro es más fuerte, más mejor, el más duro es más fuerte El más duro es más fuerte, más mejor, el más duro es más fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!